El Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias es un laboratorio joven. Fue creado en 2004, así que todavía no cumplimos los 20 años. Es un laboratorio, podríamos decir, adolescente. Y fue como una especie de sueño, o quizás algo que surgió de dos doctorados recientes, que éramos Fernanda y yo, con ganas de hacer cosas diferentes a las que se hacían, y que no encontrábamos un laboratorio donde llevarlas a cabo, y que no jugamos. Empezó, no teníamos ni siquiera un espacio físico donde funcionar, a un laboratorio donde hoy en día se despliegan dos líneas de investigación tan diferentes como podríamos decir importantes para lo que es o lo que podría ser para nuestra sociedad. Nos asignaron, con todo el problema de espacio que hay en la universidad, en particular en la Facultad de Ciencias, nuestros colegas confiaron en nosotros y nos asignaron un espacio. No hay una definición ampliamente acordada acerca de lo que son los biomateriales. Pero bueno, analizando la palabra, biomateriales sería una interacción entre los materiales y los componentes biológicos. ¿Qué es lo que puede entrar dentro de biomateriales? Biomateriales, y bueno, por ejemplo, implantes. Eso es un material que entra en contacto con el cuerpo nuestro, entonces es un biomaterial. Pero también puede ser un biosensor, un sensor que se hace con una componente biológica, una proteína, un liposoma. Pero también puede ser un sensor que sea sin componente biológica, pero que va a estar en contacto con la sangre, por ejemplo. Entonces, nuevamente, tenemos una interacción biológica. También puede ser lo que hace Fernanda, es un material que le incorpora componentes biológicos, por ejemplo, los pigmentos naturales, para usarlo como energía. Ahí tenemos un biomaterial. Pero también incluye otras cosas muy interesantes, incluye la biomimesis. Por ejemplo, la biomimesis es cómo usar las cosas que la naturaleza ha desarrollado para hacer una especie de ingeniería inversa, para tratar de decir, bueno, está, la naturaleza optimizó esto, vamos a tratar de copiarlo. Entonces, por ejemplo, todo lo relacionado con las nanostructuras surge, o está muy relacionado con los materiales de la naturaleza, están todos nanostructurados. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, el ejemplo típico, la hoja de lotus que le resbala el agua, y si uno lo ve en el microscopio electrónico, ve que está formado por montículos. Entonces, uno puede diseñar un material que tenga montículos, y va a ser un material repelente al agua. Eso es la biomimesis, copiar a la naturaleza. Y se basa simplemente en robar una idea que la creó la naturaleza, que es un laboratorio que lleva millones de años optimizándose. Y hay otra línea que también puede entrar dentro de la cosa grande de biomateriales, y es, que también un poco emparenta la línea de Fernanda y la mía, es cómo se mueven las especies en espacios limitados, en espacios muy pequeños. Entonces, el movimiento de las especies en espacios muy limitados, es diferente al movimiento de las especies en espacios amplios. Entonces, Fernanda tiene eso en sus celdas, que son como sándwiches, tienen espacios limitados, y sus especies se mueven en espacios limitados. Yo lo tengo en los biosensores, que también trabajamos con espacios muy limitados, y la difusión en esos espacios es diferente. Para muchos de estos estudios, de tanto la línea Fernanda como la mía, empleamos una técnica que se llama impedancia, una técnica electroquímica, que tanto Fernanda como yo nos especializamos en esa técnica en Alemania. Y esa técnica, tenemos todo el equipo de movimiento para llevarla a cabo, es una técnica experimentalmente relativamente sencilla, conceptualmente es muy complicada y requiere mucho trabajo de análisis, pero uno puede hacer descripciones de los sistemas que estudio con mucha profundidad y obtener mucha información de esos sistemas. Entonces, en este laboratorio de biomateriales, la técnica de impedancia electroquímica es como una especie de técnica madre que tenemos en todas las líneas de trabajo que se dan en el laboratorio, que la usamos con muchas ganas. En que la ciencia hoy en día ya no es aquellos científicos que hace 200 años el mismo científico descubría el universo. Ahora todos somos partes de un rompecabezas. Son rompecabezas enormes cuyas piezas están distribuidas por todo el mundo y uno acá lo que busca son pequeñas piezas, pequeñas partes de esa historia para incluir en ese gran guión universal. Entonces, el aporte que intentamos hacer de acá dentro de lo que es el mundo de la energía solar y en particular el mundo de la energía solar basada en el uso de pigmentos, es un aporte que quizás visto desde afuera es minúsculo, pero para nosotros implica muchos años de trabajo, de generación de conocimiento y lo más importante, varias generaciones de jóvenes formadas dentro de ese tema. Y espero poder decir que más generaciones de jóvenes se sigan formando en ese tema porque es como un pasaje de posta. El que permanece es el que se encarga de que esa posta sea pasada, pero los que realmente se pasan esos conocimientos que lograron generar de unos a otros son los estudiantes, son los jóvenes recursos humanos que pasan por el laboratorio.